No me estoy pegando Pues apunta para abajo Salta y apunta Salta y pica al R2 Nah, no pude Ahorita le hago de regreso A su pinche mauser Ahora vamos a quebrar todos de una vez ¿Qué tal? Ahora también podemos construir Algo que nos pueda llevar Hasta el otro lado del acá Podemos Puedo construir una cosa que nos lleve Hasta allá bien lejos Una de esas como Las que parecen como que vas volando Pero no vas volando, nada más vas a hacer una línea ¿Ya parece? Sí, puedo hacer una línea Y vamos allá volando Bien chido Creo que doce No son muchos Doce de estos A ver, a ver Yo quiero ver Ya se fueron Ah, la verga Me dio lag Y luego me caí Alguien entró ¿Por qué? Allá Mi sesión es pública Hombre, se va a comer nuestras cosas Vamos a guardar partida Y salir Guardar partida Y sal Guardar partida Y sal Cierra el mundo Y cierra el mundo Cierra el mundo Ya 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 lo hice Ahí te hice Solo amigos Y le picas Que en la X Te se pone un poquito marido Ahí está ¿Qué pasa? Y tú nomás lo volteas a ver Y el vato nos está mirando De una distancia y dices Dale, dale, sálvale, sálvale Y todavía te le quedas mirando Pobrecillo, venía a ver aquí A ver qué Y tú dale, ciérralo, ciérralo Ahí viene, ahí viene ¿Le pusiste solo amigo? Sí A ver A ver Lo siento, pero no lo entiendo ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, como empezamos otro mundo Significa que las cajas allá Ya volvieron, ¿no? Yo creo Ya las podemos picar otra vez Para que nos den snacks Bien, sabe Ahí voy para allá No me digas que están abiertas Bueno, esta está cerrada Me dio pilas ¿Compotadoras? Ah, I thought you were saying there's pizza Huh? I thought you were saying there's pizza Bitch, I wish Don't turn on the air It's fucking cold Why? Johnny's room feels like crazy Well, my room In here feels like It's fucking freezing too It's fucking cold It's fucking cold It's fucking cold Ya no te gustó hacer tu patineta Ahí para agarrar agua Oh, ya me subí al avión Hay comida Déjamelo como Oh, un chingo de sodas Ya no me copieron Más alcohol Ah, voy a dejar la comida Para que no se eche a perder ¿Qué vergas es eso? Oh, un plato Está con madre Ya me abri... Ay, ¿así pudiste? Ok Yo me voy a llevar las cervejas Ay, yo me llevé todas ¿Y ya llegaron los cabrones? Ey, ¿cómo están? Hola Ahí están los cabrones Mira A la bestia ese vato Ey Están pensando cómo subir No saben Déjenlo que se mueran de hipotermia Los perros No sé qué pasó Te ganó el cuerpo